Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Espinosa de los Monteros, soy el maestro de arte de Villaplata. Nuestra siguiente clase va a ser siguiendo con el proceso de los círculos que estuvimos haciendo ejercicio y un poquito de las líneas rectas, aplicado ahora figuras conocidas, verduras y frutas. Vamos a partir la clase en tres secciones. La primera para este día va a ser las frutas o verduras que sean circulares y cómo se deben de trazar. Comenzamos. Uno. Ok, lo que vamos a hacer, el objetivo es en la tercera clase tratar de hacer este bodegón. Algo así parecido, con la intención de que salga con puros círculos, podamos dibujar algo que ya puedan colorear ustedes mismos. Con cualquier técnica, no importa que sea con prismacolor o con lo que lo quieran colorear. Vamos a hacer figuras separadas, ¿sí? Para que vayamos viendo la estructura. Vamos a empezar de lo más redondo a lo menos redondo. Para esto nos vamos a auxiliar de figuras conocidas o fotografías que tengamos en internet. Si tienen, es más importante, es más fácil para ustedes que la figura sea una fotografía o una imagen impresa que una figura real. Ya que pueden ver la línea del contorno perfecto de la figura, ¿de acuerdo? En este caso vamos a empezar con una naranja. La naranja, como están viendo, es totalmente circular y su textura es porosa como si fuera piel, como si tuviera poros de la piel. Antes de eso voy a dar una pequeña explicación acerca del volumen de una esfera. En este caso vamos a dibujar una esfera y un círculo. Vamos a partirlo a la mitad y vamos a dibujar elipses al centro como si fueran gajos. Esto nos va a dar una idea de tercera dimensión. No lo voy a usar para todas las figuras, pero sí para entender un poquito lo que es la tercera dimensión. Que no se vea una figura plana, sino una figura tridimensional. Hay que acordarnos que la luz viene de la parte de arriba. Con esto vamos a empezar ya. Para ello vamos a utilizar la hoja. Vamos a dividir en cuatro para hacer diferentes figuras y diferentes frutas. Vamos a usar primero la naranja. Recordamos que el círculo se hace con el hombro. No dibujen con la muñeca ni pongan su codo pegado. Siempre levanten su codo y con el hombro vamos a dibujar la figura. La naranja es un círculo. Lo que la va a diferenciar va a ser ponerle puntitos para que se vea como porosa. Más arriba que abajo. Y en la parte superior una pequeña elipse. Que nos va a permitir darle una idea más o menos de lo que es una naranja. ¿De acuerdo? Obviamente al colorearla es lo que le va a dar textura. Después pasamos a limones. Los limones son un poquito más elípticos. También poros igual que naranja. Y aunque hay de dos clases, son muy parecidos. ¿De acuerdo? Ok. Lo que lo va a hacer parecer más limón, aparte de su forma, va a ser la escala que manejemos. Junto a la naranja voy a poner un par de limones. Estos van a tener que ser con una protuberancia en la parte de abajo, más picudos. Estos van a tener que ser con una protuberancia en la parte superior. Y obviamente con sus puntitos en la parte superior. Después vamos a pasar a la manzana. La manzana, aunque pensamos que es totalmente redonda, realmente es como inflada en la parte superior. ¿Sí? Y su cabito sale de una hendidura que tiene donde se une con la manzana. ¿Sí? Ok. Vamos a tener un círculo y le vamos a engordar un poquito hacia los lados, de una manera muy sutil. Hacemos una como sonrisa en la parte superior. La redondiamos un poquito y aplanamos esto, engordamos tantito y bajamos la línea. Y el cabito, este sí es la diferencia de la naranja, este sí tiene un cabito. Es recto, sale delgado. Voy a dibujarlo, el cabito en grande aquí, para que vean como figura es un cabito. Generalmente es una línea así. Y esta línea se abre. Y arriba vamos a ponerle una figura X. ¿Sí? Una delipse o una cosa así. Debe ser así el cabito, pero chiquito. ¿De acuerdo? Manzana. ¿Se acuerdan de los garros que hablamos? ¿De estos? Ok. Aquí le vamos a hacer una figura así, que nos va a dar la idea de una especie como de reflejo de brillo. Las cerezas. Las cerezas son exactamente igual que las manzanas. La única diferencia es que son más pequeñas. Lo mismo que los limones con la naranja. En este caso, solamente el cabito es lo que va a diferenciarla. Más pequeña que la manzana, misma forma, pero con un cabito muy largo. ¿Sí? Y muy delgado. Dibujamos tres. Lo mismo. La protuberancia. Lo gordito de la figura. ¿Ven? 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 También lo que estamos tratando de hacer con estas cosas es estar dibujando, entendiendo la forma de las cosas. ¿Ven? ¿Ven? Un melón. Muy sencillo. Solamente una elipse muy grande. Con un pequeño elipse en uno de sus extremos, que es exactamente esta cosa que vemos aquí. ¿Sí? No tiene mucho chiste. Nos vamos a dibujar figuras cortadas. Todavía no sabemos manejar ese tipo de objetos. Y nos vamos a ir, por último, a lo que es una pera. ¿Sí? Y este... Y con esa acabamos. Ok. La pera se maneja... Fíjense muy bien. Vamos a dibujar una pera acostada. Un círculo aquí... Y un círculo... Abajo. Pequeño. Esto nos va a dar la idea... De lo que es la pera. ¿Sí? Así mismo puedo dibujar una pera... Parada. Haciéndolo exactamente igual. ¿Sí? Ok. Y las últimas figuras. Ahora sí. Si me falta explicar. Fueron las uvas. En las uvas un racimo. Tiene que ver con el tamaño de la uva. Generalmente muy, muy redondo. Si fíjense, ven muy, muy, muy redondas. ¿Sí? Y este... Todas iguales. Lo que le da el volumen de ellas va a ser más bien detecturizado que le pongamos cuando la coloreamos. No las pongan en orden. Pongan las círculos en desorden. Varias. A medida que vayan haciéndose hacia un extremo, vayan haciéndolas más triangular, como una especie de triángulo. No importa que se encime. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es... Vamos a seleccionar cuáles son las que queremos que se vean enfrente y otras van a ser para atrás. Por ejemplo, esta es la de enfrente. Este es de enfrente. Este es de enfrente. Este es de enfrente. Este es de enfrente. Esta es a la mitad. Este es de enfrente. Este es de enfrente. Y aquí ya empezamos a recortar un poquito las líneas . Para que le vayamos dando volumen al racimo de uvas. y podemos designar cuáles están enfrente y cuáles están atrás pequeño brillo, puntito en la esquina no a todas y su recibo ok, gracias, esto es todo por el día de hoy gracias